Buscadores, académicos versus no académicos. Cuando se quiere buscar información en internet, ¿qué es lo primero que se hace? La respuesta es buscar en Google o algún otro buscador no académico, como Bing, Yahoo o Ask. Cualquiera de estas herramientas recorre la web de forma automática, con robots que guardan copias de los contenidos y los indexan de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados. Y devuelve una lista de direcciones sin ningún control o filtración respecto a la información que presentan. Por ejemplo, busquemos información sobre el deporte y la salud utilizando a Google. El resultado presenta millones de sitios web. La mayoría de ellos son blogs o páginas web personales, sitios de respuestas en los que cualquier usuario puede escribir lo que desea, sin que se garantice la rigurosidad académica de la información. Los buscadores no académicos como Google son útiles para ciertas tareas como Consultar páginas y sitios web recomendados por el profesorado Localizar páginas, archivos o documentos previamente conocidos y reputados Buscar datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, entre otros Informarse sobre la actualidad, noticias, empresas, la administración pública Existen otras herramientas que permiten buscar información en la web Garantizando que el contenido cumple con ciertos criterios de validación Entre ellos se puede mencionar a los buscadores académicos Que recorren solo ciertos sitios de la web O las bases de datos en las cuales la búsqueda no se hace recorriendo la web Sino que los datos se incorporan de manera selectiva e inteligente Por parte de personas que definen y deciden qué literatura se presenta Algunos ejemplos de estas herramientas son Google Académico Es un buscador especializado que presenta información multidisciplinar Encontrada solamente en dominios específicos Google Books Es un servicio de Google que permite encontrar cualquier tipo de libro Y según la licencia se podrá consultar su contenido sin limitaciones o con algún tipo de restricción Microsoft Academic Search Es una aplicación de Microsoft que contiene una gran cantidad de publicaciones académicas El Centro de Información de Recursos Educativos del Instituto de Ciencias de la Educación Estadounidense, ERIC Es una enorme base de datos que alberga recursos, documentos, artículos y bibliografía especializada de diversos sitios y revistas Es una de las bases de datos bibliográficos más potentes Contiene miles de revistas indexadas internacionales Se necesita de un registro pagado para acceder a ella Latindex Es también una base de datos bibliográficos Similar a Scopus, pero a nivel de Latinoamérica La Biblioteca Científica Electrónica en Línea Cielo Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet Doag Es una base de datos de revistas y artículos científicos de carácter libre y abierto Open Access Sin gastos de descarga y de libre circulación Si se utiliza un buscador como Cielo para realizar la misma búsqueda que se hizo con Google El resultado será mucho menos extenso Y lo que es más importante La confiabilidad de la información está garantizada por el hecho de que son artículos Que han pasado por un proceso de filtración para estar dentro de una revista indexada a una base de datos Al abrir un artículo de Cielo, en el listado de la bibliografía se puede encontrar el enlace a cada referencia Cielo sugiere sitios donde se puede buscar el documento Esta puede ser una oportunidad para utilizar un buscador general como Google Ya que se conoce el link, el autor y el nombre del artículo que se quiere buscar Para manejar la literatura científica y acceder a información de calidad Se necesita herramientas de búsqueda y fuentes de información específicas No se conforme con lo que le muestra a Google Los buscadores generales no encuentran toda la información disponible en la web Existe información científica valiosa que se puede localizar con los buscadores académicos Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma